Ya estamos a domingo y eso significa que tenéis un nuevo vídeo en el canal, así que hoy toca la wishlist de Stradivarius para Black Friday. Si eres nuevo por aquí por el canal, decirte que estoy haciendo una saga de vídeos de wishlist para Black Friday, de Zara, de Poole, de Bershka, vamos, os voy a enseñar todo lo que me gusta de cada tienda, así que te dejaré por aquí arriba o por aquí arriba creo que es en realidad, la lista de reproducción con los dos vídeos que ya tienes subido en el canal. Todavía queda un chorro de tiendas que veremos a ver si me doy el turbo y las voy sacando antes de tiempo porque veo que me va a pillar el toro, pero bueno, lo intentaremos. Así que nada, empezamos con el vídeo. Me gustaría empezar por este jersey de aquí que vale 26€ y me parece precioso, me encantan los colores que tiene, el diseño, o sea, el estampado que tiene, que ya sabéis que están súper en tendencia desde el año pasado este tipo de diseño, de modelo. Y le he echado al ojo a este jersey que me parece súper calentito, mono y encima es así tipo polo, con el cuello así, como si fuese un polito de estos, pero en jersey. No lo combinaría con este pantalón que le han metido en color beige, creo que le resta gracia al jersey. Ya sé que tiene que ser protagonista en un look porque la verdad que el jersey tiene bastante personalidad, pero yo quizás le hubiese metido, pues, no sé, un pantalón en mostaza, en un mostacito así como el que lleva el jersey. Creo que eso le daría más rayazo. Luego también si no, probaría con un pantalón rosa de pana, que creo que también puede ser bastante llamativo, pero puede quedar muy chulo. Luego también creo que a este jersey le quedaría muy chulo un pichi encima. El pichi es como el peto pero en falda, para las que no lo sabéis. Creo que quedaría muy guay también de algún color, ya sea el mostaza que os he dicho, como por ejemplo en el pantalón o el rosa, pero en pichi, en lugar de pantalón en pichi. También de pana, por ejemplo, y si no, pues en un pichi vaquero, que también mola. Y me recordaría mucho a las series estas de los 90, como que me ha venido un recuerdo ahí a las series de los 90 que veía yo de pequeña y puede quedar muy chulo. Luego otro de los fichajes que tengo para el día de Black Friday de Stradivarius es esta maravilla de jersey que me parece preciosa. Si miro hacia abajo es porque tengo los precios, siempre lo digo. Pero yo, por si hay aquí alguna nueva en el canal y dice, está casi mirando para abajo, pues yo os lo digo. Vale 26 euros y me parece precioso tanto los colores que tiene como los corazoncitos. Que yo soy muy de corazoncitos, de estrellitas y de todo eso. Me parece lo más. Luego me encanta el degradado que lleva. O sea, lleva los colores pero en lugar de ser rayas así como tal, esto lo diferente que tiene es que así a modo degradado. Con lo cual me parece muy bonito. Lo veo mucho más original así. Me gusta como está combinado con el pantalón rosa. También se le podría poner un pantalón lila, un pantalón melocotón, celestito también le va. Pero bueno, el celeste es quizás más como los vaqueros por así decirlo. No os voy a decir que lo combinaría con vaqueros y ya está. Sino con pantalones de colores que yo creo que ahí es donde está la gracia. Y por supuesto también lo podéis combinar con alguna falda. Así de algún color que también le vaya. No sé, igual que os he dicho estos colores para pantalones, pensad que también le va a las faldas. Las faldas midi, las faldas largas, las cortas, de todo. La verdad es que el tema de los corazones me encanta porque creo que lo vemos súper poco en las prendas. Sí que estamos acostumbrados más a ver estrellas y otro tipo de figuras pero en concreto los corazones como que no los hacen mucho. Así que ya que se deja un poco ver me gustaría pillármelo por eso porque es que luego es muy difícil encontrar una prenda con corazoncillos. Por aquí tenemos esta bufanda que vale 16 euros y la verdad es que me encanta la mezcla de colores que han hecho aquí. Con el verde y el morado me parece lo más. Sí que es verdad que es un color, o sea, una mezcla de colores que no estoy acostumbrado a hacer mucho. Así que me ha dado que pensar y voy a empezar a combinar estos dos colores y los looks porque la verdad es que me ha gustado mucho. Me da la sensación de que es una bufanda gordita pero que no es una bufanda ancha por así decirlo. Sí que creo que es bastante larga por lo que se ve en la imagen pero en cuanto a ancha no lo es mucho. Eso sí, yo creo que abrigar, abriga segurísimo. Han combinado en esta ocasión con una cazadora así rollo de pana verde que por cierto la pana también está súper en tendencia ahora. Si tenéis esta bufanda y la integráis en un look vais a ir con rollazos seguro. Ya te puedes poner cualquier look básico que tú le metes esta bufanda y te cambia el look por completo. Son los típicos complementos que hacen que el look gane muchísimos puntos. Así que por supuesto esto está entre mi fichaje 100%. Ya sabéis que me encantan las gorras así que por supuesto le he echado el ojo a esta de aquí que vale 13 euros y es de Harro. Ya sabéis que es un restaurante que hace pues eso, hace camisetas, gorras y todo eso. Hace pues eso, ropas y complementos de la marca del restaurante. Vamos que dudo yo que no haya nadie que no conozca esta marca. Como veis lleva lila, como no, y celeste. La gorra me parece chulísima y además creo que también tiene rollazo. Chicas, esto es ir fichando pues prendas y complementos que tengas rollazo y que te cambien el look por completo. O sea, parece una tontería pero es que tú le metes este complemento a cualquier look y es como la bufanda que os he dicho anteriormente. Es que le da como ese puntillo que tiene que quedar muy guay. Llevéis el look que llevéis, le metéis la gorra y esto como la bufanda ya os digo. O sea, son complementos que son... Por aquí tenemos este abrigo que vale 40 euros y lo cierto es que para valer 40 euros me da la sensación de que el abrigo este abriga bastante. Luego habría que verlo pero como que lo veo así bastante gordito. Me parece precioso el tono de marrón que lleva. Ya sabéis que el marrón está súper en tendencia. Últimamente siento que me repito un montón con el tema del marrón tan súper en tendencia. Pero es que he estado a la orden del día y entonces en todos los vídeos acabo repitiéndolo. Pero por si hay alguna vez fichada pues ya sabéis. Y últimamente pues estoy integrando en mi armario pues este color. Así que ya sabéis que os enseñé una blazer marrón hace poquito de Primark. Os la dejaré por aquí arriba o por aquí arriba por si queréis echar un vistazo. Y eso que me ha dado por el marrón así que pues también fichado eso. Hoy estoy yendo un poco rápido porque son las 11 de la noche. No he podido grabar en todas las semanas pero no quería dejarlo sin el vídeo. Así que me he puesto a hacer los deberes ahora mismo. Y estoy súper súper cansado. Pero bueno que vídeo no falte. Por aquí tenemos estas zapatillas o converse por así decirlo. Porque no son converse pero son imitación a ellas. Que me parecen ideales. Estas también las tenéis en otro color que creo que era amarilla con lila. Me parece precioso también. Pero yo le tengo el ojo echado a esta porque me parece mucho más guay el color. Porque no sé la mezcla de colores esta me gusta mucho más. Podéis echarle un vistazo en la web a la otra por si os mola más. Que ya os digo es amarilla con lila así pero más clarito no es. Este tipo de lila moradillo es como mucho más apagado si no recuerdo mal. Aunque ahora me estoy rayando y digo igual era este mismo tono. Pero no lo sé. Yo quiero recordar que era más apagadillo. Y el caso es que me encanta la mezcla de colores. Creo que estas zapatillas son un puntazo. Cualquier look con ellas son la leche. O sea que me decís de un look con estas zapatillas. O sea son súper atrevidas, súper alegres, coloridas. Lo tengo que enseñaros otras opciones también muy chulas de tenis. Como sería por ejemplo estas de aquí que valen 30 euros. Que son así tipo gotitas. Pero a diferencia de las otras. Las otras son de tela. Y esta lo bueno que tiene para el invierno es que si llueve pues obviamente no te va a calar. A ver. No digo yo que esto sea impermeable. Creo que por lo menos no es la tela como las otras. Que las otras son como más de entretiempo, verano y tal. Y estas son más pues de cara al invierno. Aunque bueno, aquí en el sur las otras te las puedes poner el 80% del invierno. Porque es que llover llueve súper poquito. Me encanta la mezcla de colores que han hecho también aquí. Valen 30 euros. Y son imitación a las Nike. O sea yo he visto estas zapatillas en Nike. No a lo mejor con los mismos colores y tal. Pero súper parecidas. Ya sabéis que están súper en tendencia las zapatillas de color inchi. Y yo como fan total del color inchi pues ahí detrás que voy. Así que le tengo el ojo echado a estas. Y a otras que son súper parecidas. Son prima hermana. Pero cambian algo los colores. Que son estas de aquí. Estas también son tipo botitas. Y como veis pues cambian los colores. Así que no sé yo por cuál me decantaría. Déjame por aquí abajo un comentario. Una ayudita. Y decidme cuál os gustan más para salir de dudas. Porque la verdad es que son prima hermana las dos. Y solo cambian los tonos. Sí que es verdad que entre estas y la de tela. Encuentro el punto en común de los colores. Que son mucho más parecidos entre sí. Lo que pasa que unas serían de tela. Y las otras pues no. Y a eso es elegir la que más os guste. Luego por ejemplo si os fijáis en los lados. En el interior como veis en la imagen. Tiene así como un degradado tipo... Tipo arcoiris. Por lo menos a mí me recuerda a eso. La verdad es que me parecen súper guiqui. Así con los tonos estos que tiene pasteles. Y hay que aprovechar cuando ponen este tipo de zapatos. Porque puede que se pase la moda. Y ya no lo volvamos a ver hasta años luz. Así que si os gustan este tipo de zapatos. Ahora es el momento. Que por cierto me estoy fijando. Y queda monísimo los cafetines con los teñes. O sea muy bueno. Por aquí tenemos este chaleco que vale 30 euros. Es negro efecto piel. Y es rollo oversize. Así grandote y largo. O sea que tengo muy 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 fichado este. Este cae 100%. Porque llevo detrás de él dos meses. Y espero no quedarme sin él. Porque si no me dan algo. Y he buscado en todas las tiendas. En Zara, en Pool, en Mango. Y todos los que encuentro son más cortitos. Más pegaditos. Más estos, más los otros. Y este es el que reúne. Todo lo que yo quiero. Es decir oversize, largo, etc. Detrás negro, tal, tal, tal. Bueno, aquí tenemos este traje de chaqueta que me parece súper chulo. Y me gusta. Porque tiene lo que se lleva ahora el pantalón recto. Y luego también me gusta mucho que la chaqueta es rollo cropped. Ya sabéis que me han dado por la blazer cropped. Que me la pongo un montón ahora. Una que tengo de cuadros en color azul. Que seguramente os suene. Os lo dejaré por aquí. Que tengo una fotillo en Instagram con ella puesta. Y eso que me ha dado un mogollón ahora por la blazer así cortita. Rollo cropped. Así que le tengo el ojo echado a esta. Y luego el pantalón que me parece muy chulo. No sé si he dicho el precio. La chaqueta eso vale 30. Y el pantalón 26. Debajo no le metería un top negro. No me hace gracia esa combinación. Me la cerraría básicamente. Porque creo que me gustan más este tipo de chaquetas cerradas. Que ya no necesiten ningún top debajo. Pero si tuviera que meter algún top debajo. No le metería un color neutro. Le podría meter por ejemplo este color. Porque el color que tiene el traje. Creo que le va mucho al verde pistacho. Y luego lo malo de este pantalón. Es que creo que a las chiquitinas como yo. Pues no nos va a quedar bien de largo. Porque los vaqueros ya sabéis. Le podéis dar vueltas y tal. Pero este tipo de pantalones. Es un rollo. Porque o lo tienes que llevar a la modista. O te lo bañas tú en casa como puedes. O los arrastras. Porque este tipo de pantalones no lo hacen en chicos. O por lo menos yo no encontré ninguna tienda que los haga en chicos. Así que si sabéis de alguna tienda donde vengan los pantalones de este estilo más corto. Dejádmelo por aquí abajo. Pero yo creo o tengo la sensación de que son largos. Porque ya me pillé unos en extradivario y unos en color negro. Así del mismo estilo. Y los he tenido que devolver porque me quedan kilométricos. Así que eso os cuento. Ya sabéis que siempre suelo fichar cosillas de Disney. Así que en este caso he fichado esta camiseta que vale 13 euros si no me equivoco. Exactamente. Que me parecía monísima con mini Mickey. Me parece súper chula. La tipografía y los colores y tal son así rollo vintage. O por lo menos a mí me traslada a eso. Al rollo vintage, retro y todo eso. Me hubiese gustado que fuese rollo vestido. Así rollo más larga. Pero bueno para eso te puedes pillar una o dos tallas más. Porque la veo bastante justita para lo que a mí me gusta. Es que creo que si me la pusiese de vestido pillándome dos tallas más. Me la pondría con una cazadora negra y las botas militares o las botas cowboy. Ya eso sería ir probando. Quizás me gusten más en esta ocasión con unos botines militares. Pero bueno que yo lo dejo ahí. Ahora que si no te la quieres poner de vestido te la puedes poner como lo que es. Una camiseta y le puedes meter encima una sobrecamisa. Por ejemplo yo tengo una sobrecamisa en color rosa de cuadros. Lleva color rosa y lleva beige. Así que esa sobrecamisa creo que le quedaría súper bien a esta camiseta. No lo combinaría con estos pantalones rojos. No me gusta la combinación de esta camiseta con el rojo. No sé por qué. Eso es subjetivo. ¿Y qué os parecería? Meterle por ejemplo una falda vaquera. Pero no la típica cortita y ya está. Sino una falda de estas que se llevan ahora vaquera midi o larga. Que de hecho os dejaré una idea por ahí. Si es que encuentro alguna opción. Que creo que quedaría muy guay. No sé a mí esa combinación que se me viene a cabeza me gusta mucho. También he fichado este pack de calcetines por 8€. Que me parecen muy bonitos. Tiene así como brilli brilli. Y me parecen más elegantes de la cuenta simplemente por ese detalle. Creo que también pueden quedar muy chulos los looks. Que por cierto si queréis ver looks con calcetines. Tengo un vídeo que hice el año pasado. Que te lo dejaré por ahí. Por si quieres echarle un vistazo. Y este año voy a hacer alguno más. Por aquí tenemos estas botas que van en 50€. Creo que están bastante bien de precio. Pero en el Black Friday pues se quedarán más baratitas. Con lo cual mejor para nuestro bolsillo. Y me gusta mucho porque son de estas XXL que son altas por encima de la rodilla. Y encima tienen la suela bastante alta. Con lo cual para las chiquitinas nos viene bien. A mí me flipan estas botas. Yo tengo unas botas así de estas XL en color negra. Pero son de antes y son con la suela muy 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 plana. Con lo cual los días de lluvia no me la puedo poner. Es imposible. Porque vamos si no no aguantaría en la calle ni 5 minutos. Pero estas botas pues si te las podrías poner el típico día de lluvia. Puedes ir mona. Puedes ir más altita pero plana. Y no te cala la lluvia. Así que la tengo fichada. La verdad es que este tipo de botas con minifaldas y vestidos cortitos queda súper guay. De hecho podéis mirar en la foto que queda tan chulo. El vestido ese retro con esas botas. Y ese chaleco que veis en la foto así tipo abrigo colchado. Lo cambiaría por el chaleco que habéis visto negro de cuero de antes. Bueno de cuero no. De efecto piel. Igual el vestido también lo ficho eh. También os tengo que enseñar este paquete de velas que vale 10 euros. Que me parece súper chula. Y eso sí. No me las voy a pillar. No porque no quieras. Sino porque no tengo un sitio donde ponerlas. En mi habitación no pega. Si viviera sola pues buscaría algún rincón de la casa donde encajara. Pero como no. Como solo puedo decorar mi habitación. Y pues aquí pues no me pega. Pues nada. Me tengo que quedar con las ganas. Pero me parece buenísimo. Y luego también tienes este otro pack que vale más baratita. En este caso vale 8 euros. Que me parece más chula aún por el tema de los colores. Me gusta como el diseño de la otra que es así rollo espiral. Pero los colores de esta encima son bicolor. Con lo cual mola bastante. Esto os lo tenía que enseñar porque igual a ti que estás decorando tu casa te viene fenomenal. Pero a mí ojalá me pegase en mi dormitorio o algo. Son tan monos. Pues esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado el vídeo. Déjame por aquí abajo cuáles han sido tus pichajes de Stradivarius para Black Friday. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!